¿Cómo consultar tu estado de expediente de extranjería? Tu trámite lo podrás consultar siempre y cuando haya pasado ya dos, tres, cuatro días de que lo hayas presentado, incluso a veces una semana. Nosotros lo que hacemos siempre con nuestros clientes es, pues bueno, pasamos el número de expediente cuando nos llaman, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es indicarles que tenéis que poner en Google consultar expediente extranjería, os saldrá, ponéis entrar con formulario, ¿de acuerdo? Y os saldrá un número que tenéis que poner, ¿de acuerdo? El abogado, ¿de acuerdo? Si somos nosotros o tu abogado que tengas, ¿vale? Necesitas que te pase un número de seguimiento. Cuando este número lo recibe el abogado, pues normalmente es al cabo de una semana aproximadamente, dependiendo de la comunidad autónoma de España, pones ese número allí, pones la fecha que se presentó, tu año de nacimiento, incluso a veces te hace poner en tu nacionalidad. Entonces podrás ver si está en trámite, si hay algún requerimiento, si está resuelto favorable o resuelto desfavorable, poniendo en Google consultar estado expediente extranjería.